Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo yo quiero hablarte de una oportunidad de negocio para poder trabajar desde casa. Inicia tu negocio hoy con Natura México. En esta temporada o época de contingencia, mucha gente perdió su empleo. Hubo quien redujo su sueldo o su ingreso a la mitad. Hubo quien incrementó sus gastos debido a la contingencia, ya sea porque les aumentó el recibo de la luz, tuvieron que gastar más en comida, tuvieron que invertir en comprarse una computadora para trabajar desde casa, comprar un escritorio, comprar una silla y los ingresos entonces se redujeron. O tu caso puede ser que estás sin empleo, estás en búsqueda de una oportunidad de negocio, pero sin descuidar a tu familia, generando ingresos desde casa y que no tienen que ver estrictamente con nada en lo que tú te pongas en riesgo. Lo que yo te ofrezco es una oportunidad de negocio desde casa a través de la venta de productos de Natura. Natura es una marca que tiene 50 años y que en México lleva 15 años y lo mejor es que sigue creciendo. La importancia de esta oportunidad es que puedes trabajar en algo que no impacta negativamente en absolutamente nada, ni en el medio ambiente, ni en tu economía. Y qué mejor que trabajar en algo que te guste, que lo puedes hacer desde casa, en tus tiempos, con los horarios que tú le quieras dedicar, con el tiempo que tú le quieras dedicar y además sin descuidar a tu familia, generando ingresos con resultados comprobables y sobre todo medibles. Además, haciendo algo que puede dejar un impacto muy positivo en toda la gente que lo haga. Y si llegas hasta este punto del video, voy a empezar a hablar de el tipo de negocio que vamos a hacer en Natura. Este pertenece a los llamados negocios ABA. ABA son las siglas que se refieren a alta rentabilidad, baja inversión, bajo riesgo y alta escalabilidad. Y te voy a explicar brevemente cada una. ¿Por qué alta rentabilidad? Porque tenemos un producto de impacto, un producto de alto consumo. ¿Qué se vende? ¿Qué vamos a vender? No vamos a vender sueños, no vamos a vender cosas. Vamos a vender productos de alto impacto. ¿Cómo qué? Como jabones, jabones de cuerpo, jabones líquidos, shampoos, desodorantes, jabones de manos, alcohol en gel antibacterial, tenemos cubrebocas, tenemos cremas para el cuerpo que cubren esta parte de alto consumo. Cualquier persona, hasta la que no use una gran cantidad de productos, utiliza por lo menos los primeros cuatro. Los jabones, el shampoo, un desodorante y aquí podemos poner ya sea una crema de cuerpo o en su defecto un jabón líquido de manos. Sí o sí, en este momento, estás utilizando por lo menos estos cuatro productos. Imagina que pudieras consumirlos y comprártelos a ti mismo en tu negocio y además los puedes ofrecer a las personas que tienes cercanas a ti. Baja inversión. ¿Por qué es baja inversión? Porque en Natural no te pedimos que tú inviertas una gran cantidad de dinero para que tú puedas hacer un pedido. Es decir, tú generas un pedido y ese pedido lo pagas al precio con descuento o con la ganancia que te da Natura. No tienes que pagar ningún tipo de membresía, no tienes que hacer un pedido grandísimo de dos mil, tres mil pesos para poder ingresar aquí. Lo que haces es vender el producto o invertir en producto, pero es distinto porque tú estarías invirtiendo en un producto que después vas a vender. Entonces entregas, recuperas lo que invertiste y te quedas con la ganancia. ¿Por qué además es baja inversión? Porque los pedidos mínimos que tenemos ahora son muy bajos. ¿Y qué es lo más agradable? Que no necesitamos que tengas un local de venta como en un negocio tradicional a los que muchos estamos acostumbrados. No tienes que pagar renta, no tienes que pagar trabajadores porque tú eres el propio dueño de tu negocio y en todo caso, si tú quisieras trabajar con más personas, es la posibilidad de invitarlos a tu negocio como socio para que también hagan lo mismo que tú. Siguiente letra es la B. ¿Por qué? Porque es bajo riesgo. ¿Por qué es bajo riesgo? Porque estás en una empresa que tiene 15 años en México, que está creciendo. Natura es, aparte, un corporativo que tiene también empresas como Avon, como The Body Shop. Eso te habla de una empresa con visión, con una misión importante y sobre todo con un gran compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad a futuro. No es una empresa que mañana va a desaparecer y nos va a dejar embarcados. Al contrario, tiene un plan allá muchos años adelante para que, obviamente, uno pueda visualizar esto a un largo plazo. La siguiente letra es la A, que es alta escalabilidad. ¿Por qué? Porque es un negocio en el que tú te puedes duplicar, en el que puedes trabajar con más personas y entonces tú crecer. Tienes dos caminos de crecimiento. El camino de crecimiento que tiene que ver con la venta, en el que a través de lo que vas facturando, es decir, vendiendo, tú accedes al siguiente nivel y obtienes una cantidad de beneficios distinto. Y la otra, que es la carrera de liderazgo, en la que tú desde que entras eres un consultor natura y después tienes la posibilidad de escalar a los siguientes niveles de acuerdo al ingreso, a los ingresos de personas que realices y que, obviamente, estén haciendo lo mismo que tú, que es hacer pedido, hacer venta y demás. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque tú, como yo sabes, sobre todo si vienes de algún lugar o tienes un empleo normal de oficina o incluso en home office, en el que tú sabes que entras con algún sueldo, pero ese sueldo generalmente se mantiene así por mucho tiempo. No en todas las empresas o en todos los trabajos tienes la posibilidad de escalar al siguiente nivel. De hecho, en muchos trabajos hay un jefe, a lo mejor alguien que esté aquí y de pronto todos los empleados. Es muy difícil que tú llegues al puesto de arriba a menos que una, se vaya a esa persona, te recomienden o si acaso tengas las posibilidades tú de realmente poder acceder. Es muy difícil. Aquí no. Aquí tu trabajo, tus resultados te va a ir dando para que tú puedas escalar a los siguientes niveles sin importar si la persona que te inscribe o el líder que está arriba de ti hace o no vaya a su crecimiento. Es decir, tú no dependes de alguien que esté arriba de ti para tú crecer, sino desde que tú empiezas hacia abajo lo que tú hagas es lo que te va a dar a ganar dinero, lo que te va a dar a ganar reconocimiento y obviamente tener esta escalabilidad. Además, en Natura tenemos todo un sistema de duplicación con herramientas para que tú lo puedas hacer. No es nada más como de que me meto y a ver cómo le haces. No. Tenemos todo un sistema para que tú lo puedas lograr. Si tú me estás viendo y llegaste hasta este punto del video, muchas gracias, te felicito porque seguramente lo que viene te va a parecer todavía más interesante. Pero, ¿por qué es importante este punto? Porque Natura es para todos. Natura es incluyente. En Natura puedes hacer el trabajo si eres hombre, si eres mujer, lo puedes hacer desde cualquier edad. Entonces, te hablo a ti que tienes tal vez apenas 18 años porque a partir de los 18 años tú puedes hacer este negocio. Mientras tengas tu INE ya vigente, tú puedes hacer este negocio y ¿qué es lo más importante? Que, por ejemplo, si eres de este rango de edad, de no sé, 18, 25, muchas veces, apenas estás generando tu primer ingreso y qué mejor que hacerlo en un negocio en el que tú vas a poder construir un gran futuro para ti y que además si después tienes algún otro empleo u otro ingreso, pues los puedes compaginar perfectamente. Esto es para hombres y para mujeres. No hace Natura ningún tipo de exclusión de Nati. También es para ti que ya tienes un empleo y que puedes ver en Natura la posibilidad de tener un ingreso extra. Piensa, sobre todo ahora que estamos, pues vaya en contingencia, tal vez creas que tus gastos han bajado o has ahorrado a gente que por el contrario, aún tenido un empleo, ha tenido que ver cómo hace para generar un ingreso extra porque los gastos los están sobrepasando. ¿Cuánta gente tuvo que dejar de rentar donde vive porque ya no les iba a alcanzar? ¿Cuánta gente ha tenido que, por ejemplo, tal vez compra comida nada más, despensa y demás, pero ha tenido que dejar de comprar eso que les gusta porque no les alcanza? ¿Cuántas veces has tenido que decir no algo porque no tienes lo suficiente para comprarlo? ¿Un ingreso extra te podría ayudar a eso que te está haciendo falta ahorita, que es una cantidad tal vez no tan alta, pero que lo puedes generar con este negocio? Ahora ya tienes un empleo pero no quieres solo un ingreso extra, quieres un ingreso mucho más alto. ¿Lo puedes construir en natura? Sí. Un ingreso paralelo que en este caso es donde yo estoy. Es, vaya, mi caso muy particular. Yo estoy generando un ingreso paralelo a lo que yo genero en un empleo que yo tengo que agradezco mucho y que valoro obviamente mucho porque me da un ingreso fijo cada mes, bueno, cada quincena, pero vaya, tomando en cuenta los ingresos mensuales, a mí me da un buen ingreso. Pero con natura, yo ya estoy casi equiparando ese ingreso que yo tengo por mi empleo fijo y lo más padre es que es construible. En algún punto puedo yo pasar ese ingreso sin problema y superarlo y entonces ese ingreso paralelo podría ser incluso más fuerte que el que tengo actualmente. Ahora, yo espero seguir así generando mis dos ingresos, pero si se diera el caso de que por algo, porque puede suceder, dejo de percibir una fuente de ingresos, yo me agarro de esta de natura que tengo porque está sólida y porque estoy haciendo un negocio con propósito, pero además con valla elementos que lo hacen sostenible. Ahora, tal vez eres más bien alguien que no tiene ingresos, que no está haciendo nada. Este negocio es para ti si quieres empezar a hacer algo porque de la nada no sale. Hay que trabajar para que tú puedas generar un ingreso. Haciendo, vaya, estando acostado viendo la televisión no generamos dinero. Estando en casa platicando con la gente de cualquier cosa que no sea algo fructífero, no generamos dinero. Y por desgracia, haciendo actividades de casa que siempre hacemos porque tenemos que hacerla y esto va para todos los que estamos en casa y tenemos que lavar, planchar, lavar trases, hacer de comer y demás, lo tenemos que hacer, sí, pero tampoco nos genera un ingreso. Entonces, es el momento de que pienses en qué estás haciendo en casa y que veas esto como una posibilidad. Y eso me lleva al siguiente punto que tiene que ver con liderazgo y con las ganancias. En Natura tú ganas por venta de producto, ganas el 26% por venta de producto. Tienes la posibilidad de sumar ganancia a través de las franjas de regalo, que es una franja de regalo. A partir de cierto monto de pedido que en este caso, por ejemplo, cuando tú inicias con 1,600 pesos tú puedes generar el regalo que tiene un costo más o menos de 500 pesos más o menos. Puede ser de 490, de 480, a veces se pasa a 550, por ejemplo, y ese regalo que es un producto o varios, porque a veces son tres productos en una sola franja, lo que nos genera es una posibilidad de generar un ingreso extra. ¿Por qué? Porque si ese producto yo lo vendo, me genera una ganancia directa porque yo no lo compré, me lo regaló Natura. ¿Cuál es un segundo uso? Que yo lo dé a mostrar a los clientes que tenga para que si les gusta me puedan hacer un pedido de ese producto y entonces la ganancia estuvo en que yo lo abrí, lo mostré, lo utilicé y entonces la gente a través de eso me hizo un pedido de ese producto y entonces me generó venta. Otra es usarlo para nosotros porque lo quiero, porque me gusta, porque lo voy a usar y después entonces lo recomiendo. También es una ganancia usar un producto en ti. Como líder en Natura, un líder es alguien que ya hace la red de relaciones sustentables que es el modelo o multinivel de Natura en el que tú ingresas personas y ganas dinero. A partir de tres personas tú ya ganas dinero, dinero en efectivo que va depositado a la cuenta que tú le des a Natura. Natura te paga ya por tres personas que tú ingreses y obviamente hacer una serie de trámite que no es más que dar ciertos papeles como tu CURP, este comprobante de domicilio y demás. Tú ganas 1,650 pesos divididos en tres ciclos porque te paga de acuerdo a los pedidos que haga la gente que tú invitas. 250 por el primer pedido, 500 por el segundo y 900 por el tercero. Eso quiere decir que entonces tú aquí puedes ganar mucho más dinero del que tú ahorita estás pensando como ingreso de extra si tú invitas a personas a hacer este negocio. Que en realidad es a lo que yo te estoy invitando porque es lo que yo estoy haciendo. Ninguna empresa, ninguna de venta directa te paga 1,650 a partir de tres personas que inviten y hagan este negocio. Ninguna. Por las tres primeras personas que tú ingreses Natura no te paga dinero pero te paga una parte que se llama el programa Indica y Gana en el que de acuerdo al ciclo en el que tú hagas estas indicaciones Natura te manda un regalo que este sí tiene un valor de más de 500 pesos en producto. Si tú haces tres ingresos pues te manda un regalo por cada persona que si lo sumas pues sería una ganancia más o menos de 1,500 pesos en producto por estas tres primeras personas. Tú lo puedes lo mismo lo vendes lo regalas lo rifas lo ofreces y te generas ese dinero un poquito más rápido. Y lo padre de liderazgo es que conforme vas creciendo de nivel Natura te va dando un bono cada que subes en la escalera de liderazgo además de que en cada nivel te paga un poquito más un porcentaje más o un nivel más de lo que tú vas realizando porque para subir el nivel tiene que ver con la cantidad de personas que tú estás creando liderando y que estás creciendo en este negocio. Entonces conforme más avanzas más ganas y la gente que trabaja contigo porque son tus socios no es tu gente aquí no hablamos de reclutar aquí no metemos gente aquí invitamos personas a que hagan este negocio que ganen lo que ellos quieran ganar de acuerdo al trabajo que van a realizar y entonces sobre eso uno que los invitó pues obviamente gana digamos que es una especie de comisión por lo que están haciendo pero nosotros seguimos trabajando invitando a nuestras propias personas por eso es que no hay un límite jamás va a pasar aquí que no puedes meter más de tal no este aquí es las que tú quieras y te pagan por lo que por lo que realizas hay un dicho por ahí que me gusta mucho que dice que aquí no gana más el que más trabaja sino el que más piensa y eso a la larga con la experiencia uno lo va aterrizando efectivamente no es el que más trabaja es el que hace un trabajo un poquito más pensado más con estrategia y que sabe resolver problemas y eso es algo a lo que yo te estoy invitando a hacer porque yo lo estoy haciendo así a mí me gusta trabajar por objetivos entonces si tú a ti te interesa estás pensándolo tal vez dices híjole puede ser déjame ver lo voy a lo voy a meditar en los comentarios voy a dejar mis datos mi whatsapp al que me vas a poder escribir directamente si quieres más información si quieres que te dé algún tipo de presentación un poquito más personal hacemos una videollamada hacemos una llamada virtual para que yo pueda pasarte esta información a mí me gusta trabajar por objetivos si alguien quiere ganar determinada cantidad en cierto tiempo yo te digo qué tienes que hacer para ganar esa cantidad de dinero habrá quien quiera dos mil de inicio habrá quien quiera cinco mil habrá quien quiera diez mil lo padre de este negocio es que todas son viables de acuerdo a ciertas actividades el siguiente punto es la diferencia entre multinivel y pirámide mucha gente cuando invitamos a este tipo de negocio piensa que es una pirámide en la pirámide el que está arriba es el que gana y los que están abajo son los que trabajan en la pirámide generalmente se habla más como de dinero tú inviertes un dinero tú das cierta cantidad de dinero que supuestamente se mueve y al final te va a dar alguna ganancia que realmente nunca llega las pirámides se prestan mucho al fraude en nuestro caso es un multinivel un multinivel establecido en el que justamente es multinivel porque hay muchos niveles de liderazgo hay muchos caminos en los que tú puedes hacer este negocio tú ingresas y eres un consultor natura si haces el ingreso de personas con 3 eres consultor natura emprendedor 1 con 9 eres consultor natura emprendedor 2 y de ahí hacia abajo vas FN1 FN2 FN3 TN1 TN2 TN3 hacia arriba yo por ejemplo soy FN1 estoy a muy poquito de ser FN2 y eventualmente ya estoy trabajando para tener cierta genealogía que en algún punto llegue a FN3 ese es mi objetivo y eso es por lo que yo estoy trabajando de ahí la importancia de que si a ti te interesa conocer este negocio y realizarlo sea con alguien que sabe pero que además lo está haciendo porque puede haber mucha gente que lo está así que vaya que te dice cómo hacer pero no lo está haciendo y entonces cuál es aquí el beneficio de estar con alguien que no está haciendo lo que te está diciendo que tú hagas aquí es muy importante eso y yo lo estoy haciendo lo estoy moviendo y por eso es que la invitación es directamente para ti además que otra cosa pasa con el multinivel que los multiniveles generalmente lo que venden es producto y en este caso es un producto como te decía al inicio de alto consumo y un producto poderoso yo por ejemplo en este momento estando en casa yo ya me puse un perfume que me compré a mí mismo y que estoy utilizando de buena calidad que huele rico que me gusta que me da para arriba yo ya me bañé con un jabón de cuerpo líquido además utilizo una crema de cuerpo que vaya me gusta y que tengo la posibilidad de usar varias porque a estas alturas tengo varias y aquí no le gusta oler hoy a azaí mañana castaña y pasado cacao y el que sigue a lima y el que sigue a naranja y demás entonces ya sumé otro producto además tengo mi alcohol en gel antibacterial con el cual obviamente me protejo de vaya los gérmenes que puede llegar a ver si me voy si salgo lo cargo conmigo y demás entonces que es lo padre de esto que justamente yo ya te mostré algunos productos muy poquitos que yo utilizo incluso en casa y que compro en mi negocio y que tú puedes hacer exactamente lo mismo esa es la diferencia del multinivel con la pirámide aquí manejamos producto un producto de alta calidad que si no conoces con gusto obviamente tú me puedes escribir si te interesa esta oferta esta invitación como lo quieras ver para que conozcas un poquito más y entonces sepas que esto tiene un futuro para ti o te ofrece un buen futuro y también que en este multinivel no dependes del crecimiento de alguien más no dependes de que tu líder crezca o no crezca para que tú puedas hacer tú puedes superar a tu líder en cualquier momento si es que haces el trabajo pertinente y por último yo te hablé al inicio de trabajo desde casa entonces tal vez te estás preguntando si es que ya llegaste hasta este punto del video bueno y cómo hace todo esto desde casa si en la mente de las personas la mayoría piensa que uno tiene que ir cargando una revista o que tiene que ir tocando las puertas o que tiene que hacer una super demostración de producto para que le compren no en este momento yo lo estoy haciendo desde casa y yo te voy a enseñar cómo hacerlo desde casa Natura tiene muchas herramientas digitales para que tú puedas hacer este trabajo desde la revista digital tenemos una revista digital interactiva en la que el cliente te va a ir diciendo qué es lo que quiere a ti prácticamente nada más te llega el pedido tú obviamente no tienes más que hacer el pedido lo capturas y te llega hasta la puerta de tu casa tal cual como mucha gente lo está haciendo comprando cosas en todas estas tiendas virtuales que ya muchos conocemos porque es cierto mucha gente dice no es que ahorita no porque no estoy comprando pero cuántos de nosotros no hemos comprado en el último mes en tiendas muy reconocidas que ya las conoces Amazon Mercado Libre cuánto y qué cosas has comprado ahí las necesitabas no sé a lo mejor si a lo mejor no pero el negocio se está llevando hacia allá y Natura tiene ya las herramientas para que tú lo puedas realizar desde casa además tenemos estrategias para vender a través de redes sociales a través de WhatsApp a través de Facebook a través de Instagram para que tú puedas ir creando este negocio hay además cursos y talleres virtuales en nuestra página de Natura en la que tú puedes aprender de producto tips de negocio además de ciertas capacitaciones que hace cada determinado tiempo que prácticamente todas las semanas hay capacitaciones sobre distintos temas para que tú vayas sumando a tu negocio nuestra red que es la que yo pertenezco que es Costa del Sol además tiene una escuela de liderazgo una escuela en la que tú puedes trabajar justamente desde ti desde tus habilidades talentos los reconoces y con eso puedes trabajar y transmitirlo a todas las personas que tú llegues a invitar y además yo soy Héctor Ledesma y si no me conoces yo llevo ya tres años y cachito aquí en Natura llevo dos años y medio haciendo en la red de relaciones sustentables además tengo un canal en YouTube que es diario del consultor Natura recientemente fui nombrado por Natura embajador digital gracias a los contenidos que realizo constantemente además tengo una página de Facebook además un grupo de preguntas y respuestas donde no solo respondo a la gente que está conmigo sino a la gente de todas las redes vaya que de pronto puede tener alguna duda y pues yo se la resuelvo entonces si llegas a este punto el video que es porque tal vez te interesó algo de todo esto si quieres saber más información házmelo saber en los comentarios voy a dejar una liga a mi Whatsapp directo para que tú me escribas y me hagas saber tus inquietudes lo que quieres saber y en lo que te puedo apoyar no dudes en pasar este video a alguien que creas tú que le puede interesar que puede estar buscando una oportunidad de negocio que puede estar buscando algún ingreso extra o paralelo o algo para realizar desde casa o para empezar alguna carrera o tal vez estás buscando algo que tiene que ver directamente con la venta directa de productos que mejor que Conatura una empresa sustentable una empresa que tiene un compromiso con el medio ambiente una empresa que maneja repuestos una empresa que no hace pruebas en animales desde el 2006 una empresa que está a la vanguardia con lanzamientos interesantes cada 21 días que dura un ciclo en todas las categorías tenemos 8 categorías 500 productos productos maquillaje productos para rostro perfumería masculina y femenina productos para caballero productos para niños para mamá de una línea que se llama mamá y bebé para niños un poquito ya más grandes para adolescentes también el cuidado de rostro para cuerpo somos los mejores con cremas de cuerpo exfoliantes cremas de manos cremas de pies además de una línea de creer para ver que son productos productos que ayudan a la educación en México productos de fotoequilibrio para la protección del sol protección solar protectores solares entonces que más que más necesitas saber para inscribirte en este momento conmigo Héctor Ledesma a Natura te agradezco mucho si llegaste hasta este punto del video insisto en que si te parece interesante la información lo compartas con alguien más para que esto se pueda vaya a ser más grande pero además puedes ayudar a esa persona a encontrar tal vez eso que por el momento no está teniendo y con esto hablo de ingresos un buen ingreso de alguna manera te va a dar estabilidad económica pero también emocional si tenemos para comprar lo que necesitamos de entrada vamos a estar bien si además después de eso podemos comprar algo que a lo mejor no necesitamos pero que queremos porque nos gusta se vale que mejor así que te recuerdo que yo soy Héctor Ledesma y te voy a dejar mis redes sociales tengo como que ya te había comentado mi canal de YouTube diario del consultor Natura me encuentras también como Héctor Ledesma mi Facebook diario del consultor Natura hay un grupo de preguntas y respuestas solo para consultores y también mi Instagram arroba Héctor Natura yo soy Héctor y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!